... Pero lo que estamos presentando es nuestro trabajo, ya lo he dicho y lo tengo que volver a repetir. Lo que se está presentando este año en nuestros conservatorios es una exclusiva mundial. Vamos a ver la segunda parte, lo que el consor original era un consor, como se dice, fúnebre o eclesiástico de la época. El consor típico para un funeral, no para el recesión, claro, ni en el cementerio, pero cuando se hacían las exequias, eran voces humanas, ocasionalmente con algunas cuerdas pulsadas, no cuerdas soltadas, y también a veces con órgano, a veces con clave. Pues aquí vamos a ver cómo, dónde estaban realmente Tiziano y el otro, porque no podían estar ahí, y cómo se compone el consor definitivo. Y este es el final. Es la última sección. La conferencia solo tenía tres secciones. La primera un poco más larga, por introducir a Giorgión, qué era el cuadro, etc. Y después lo que acabamos de ver, cómo se generó a Tiziano a partir de un clavecinista, y ahora la segunda parte del consor. Esto se llamaba, había una especie de sonido de ambiente medieval, se decía, venía de signos, la tradición de los funerales, sobre todo en Venecia, estas cofradías que he citado, por ejemplo la de San Giorgio y otras, todas no tenían consors profesionales, las grandes capillas sí, los grandes nobles sí, todos los dunques, todos esos, tenían formaciones de profesionales pagadas, o sea, no de músicos alto en tú. Muchas cofradías de Venecia, que hay ciertos, hay muchas pequeñas, hay de las mayores, estas de las mayores, tenían un pequeño grupo vocal, normalmente de cuatro personas, las fuentes empiezan a ser, a partir de estos años, antes son muy interesantes, probablemente estaban también ahí. Había unos grupos de cantantes, se llamaban cantadori, becki, viejos o de morti, que eran los que cantaban en los funerales, y otros que se llamaban cantadori, nuobi, o de, ahora no recuerdo, me viene en la cabeza, de excelencia, no recuerdo el adjetivo, es decir, estos sí que eran profesionales. Laude. Laude, gracias por mí. Cantadori de laude, no, pero tenían otro, otro que daba más resalto, es decir, cuando hacían funerales, normalmente, este cuarteto vocal, o trío vocal, depende de lo que tuvieran, eran monjes también, cuya única función era esa. Las cofradías se estructuraban en tres niveles, la gente más poderosa, duques, nobles, obispos, etc., un nivel intermedio, donde estaban todas las profesiones liberales, gente incluso con mucho dinero, pero que no eran nobles, y después un tercer sector, más humilde, que se ocupaba de muchas cosas, es decir, pertenecer a una cofradía, pensemos en una cofradía actual, pues algo similar, pero más vasto, pues por ejemplo, te garantizaba que tú tenías unos funerales dignos, había reuniones, había cenas, había actos, y cada cual apartados. La función de los cantadores viejos, que es probablemente dos de los que vamos a ver, pues eran de la clase más humilde, de los tres estratos, y su trabajo era ese, cuando había un funeral, tú ibas y cantabas, pues se llamaba cantador y demor. Vamos, los dos que vamos a ver, probablemente del cuarteto, eran este tipo de personajes. Esta, ya la he puesto antes, sí, en fin, este es el prefectorio, aquí estaba el lienzo, ah, me había incluido, sí, me sería un poco mejor, creo que le he dado la misma orientación, pero no, aquí está la otra orientación, esta es la puerta, en fin, para que se viera, este lo hizo Paladio, no tiene más intenciones, se puede buscar en la red, no hay que más, se me ha extraído por aquí, es que, no puedo recordar todo lo que hay en orden, pero, una buena parte sí. Volvemos al cuadro, un momento, para centrar las cosas, ya sabemos dónde estaba el plan, y ahora mostramos el plan, claro, los rayos X actuales, ahora cuando veamos la versión gigante del luz, ya veremos, las teclas yo no las he inventado, pero no la posición, la forma, la señora, es decir, no se ven las líneas de las teclas, como yo las he pintado, pero todo lo demás sí, y eso es lo que voy a mostrar, aquí tenemos a nuestro amigo, no es el invitado, es el destinatario del cuadro, que va a ser puesto, perdón, es que a ver si, ah, que le doy a la anticla, aquí tenemos a, bueno, el jefe de los fantasmas, los tenemos en casa, están bien acomodados, tienen que ir, no les falta nada, están a gusto, y dicen que se van a quedar, hasta que, hasta que, los divulguemos a todos, pero esto va a ir por fases, ya existo, ese, descargable, y editado ya en una semana, en la página progresivamente, con un cierto margen, ya subiendo esto, esto es lo que ahora mostraré, la imagen adicional, cuando he empezado la clase, no sé cuántos estaban presentes, he mostrado, una, una imagen, que aparecerá, estos dedos, y he dicho, estos dedos, que se veían en el cuadro, si los veo aquí, estos dedos, hemos empezado la charla, con un círculo aquí, estos dedos, no corresponden, a ningún personaje, de hecho, todavía en el cuadro actual, se puede apreciar, el contorno de la partitura, no sé si de esa distancia, se aprecia, si, no, si queréis, os podéis acercar, pero está ahí, no, oye, sin problema, esta línea, ahora lo ampliaré bastante, estos dedos, no son de este, esta sí que es, su mano derecha, sobre un corneto, que es un instrumento de metal, con un nítido, boquilla de metal, de cazoleta, y agujeros perforados, tampoco son las del bufón, porque para estar en esa posición, tendría que tener una mano gigantesca, y ser visto fantástico, no es del bufón, sino que es una mano, que originalmente sostenía una partitura, para cuatro cantantes, el que estaba debajo de este, que era tiziano, uno que hay aquí, que se aprecia el contorno, el quito, que era tintoretto, y aquí detrás hay dos monjes, aquí hay uno, con capucha, y esto es otra capucha, de otro monje, que probablemente eran dos cantadores, dos monjes de la varía, porque el cuadro estaba diseñado en origen, como un homenaje a un pintor, que es este, que había muerto hace 50 años, pero que era el de Leonardo de Venecia, es decir, estos dedos, no son de nadie, sin embargo, están en el maldito centro del cuadro, y ahora sí que estoy empleando bien la expresión, el reloj, el tiempo eterno, la eternidad, la divinidad, Jesucristo, y ahí, ha dejado cinco, cuatro dedos fantasma, nuestra teoría, nuestra conjetura, es que nos ha dejado al héroe, porque nos podía haber tapado, como ha tapado tantísimas cosas, pero los ha dejado, y probablemente los dejó, como una pista o una indicación, de que el cuadro definitivo es fantástico, y ahí, ya digo, con esa pared enorme, un prodigio, pero, y lo que se ha escrito de él, y lo que se seguirá escribiendo, y confiamos que a partir de ahora, más, y en ciertos temas, con más fundamento, porque mucha gente que ha escrito de esto, confunde los instrumentos, llaman flauta al corneto, dice que uno toca un contrabajo, y exacto, igual que los músicos, normalmente no sabemos nada, de pintura, no nos interesa, pues ahí pasa algo parecido, y entre unos y otros, pues a veces se encuentra uno, el patio sin barrer, y eso es lo que está pasando, con este cuadro, voy a pasar un poquillo, a la que había puesto, y ahora la veremos mejor, no hay preocuparse, estas son las siluetas, que estaba diciendo, esta es la partitura, aquí está Yoh-Yoh, este es el mástil del náhu, este es el clavijero, este es el mástil, y el náhu, son los de pie, perdón, y no malo, son los de orquicesos del cuadro de cintur, se ve ahí, claro, se ve ahí, pero ahí lo que hay que atender, ahora lo enseñaré mejor, es que debajo del bufón de Francia, del rey de Francia, es Chester, es el piquito, hay una silueta muy parecida, a la de Tiziano, de hecho tiene un pico abajo, Tiziano tiene barba, el otro tiene un pico, aquí queda una silueta, ahora mostraré también lo mismo, sobre el negativo de los rayos X, ahora mismo, en un momento, todo lo voy a enseñar igual, esto es los rayos X, es decir, no, perdón, este es ya el negativo de los rayos X, pero lo enseñaré en las dos veces, es decir, una silueta muy parecida a Tiziano, una silueta con un contorno casi esférico, igual que la cabecita de Tintoretto, y dos monjes, porque tienen capucha, si eran dos cantadores viejos, o de laudes, porque esto es un funeral, ¿por qué cambió laudes? pues no lo sabemos, pero lo acabaremos centrando, quizá le diría el prior, oye, el cuadro costó una pasta, además por ese refectorio, y esa isla, pasaban autoridades europeas, cada dos, era como un hotel de lujo, para embajadores, duques, nobles, para gente importante, el principio vio a Venecia, y se alojaba allí, y comía, con los monjes, si son dos monjes, de la propia congregación, que su trabajo era ese, cuando había un funeral, tú vas al funeral, cantas, monodia, monodia, y cuando querían, las cofradías, hacer conciertos más vistosos, o más fiestas mayores, entonces contrataban, cantantes profesionales, que eran los cantadores, inmobis, o del aude, y tenían otro nombre, gente profesional, eso sí, pues, de momento no sabemos, quienes pueden ser, pero bien, este es el que después toca el trombón, este de aquí, es una campana de trombón, pero eso es después, en este momento, pero ahora que sí, que está sujetándonos la, esos dedos, son de ese longe, y siguen estando en el cuadro, y por qué los dejó, pues según, nosotros hemos confiunturado, los dejó, como una pista, no es por ver el ministerio del tipo, la ciencia ficción, el ministerio del tipo no me gusta, pero la ciencia ficción me gusta mucho, no es por inventarnos cosas, sino que quieren, quieren una explicación, no los ha dejado por olvido, quiere decir, no está en un rincón, o en mitad de todo, no, 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 está en el centro del cuadro, luego el de López, no, no pudo dejar eso ahí, ay, se me ha olvidado, se me ha pasado, eso es imposible, esta era la mitad del consorte original, la otra mitad era el clave, y también los laudes muertos, así se les llama, mudos, en los cuadros de esta época, también de los siglos, se llaman still lives, naturalezas muertas, a veces son bodegones, y son conjuntos de elementos, de muchos tipos, relojes, joyas, pero no hay figuras humanas, eso se llaman naturalezas muertas, estos laudes que voy a enseñar en un momento, que están sobre el clave, y otro que hay por el suelo, son laudes muros, muertos, el de Giorgione, no es mudo, pero él está muerto, no lo toca, está en actitud silente, sostiene su lagún, porque era su sitio distintivo, era famoso por ello, era un laudista muy afamado, de modo que este era, un consor fúnebre, al modo, como se seguía llamando en la época, un ambiente medieval, el ambiente moderno, que comenzó a cambiar en estos tiempos, dio origen al consor de violines, que presentaremos en Alicante, y esto está documentado, ahora bien, ¿por qué, votó de uno al otro? pues quizá le dijo el prior, oye, es que, vamos a comer aquí todos los días, quito unas plantas en general, pues no lo sabemos, ya veremos, que va saliendo por el camino, voy a enseñar, bueno, creo que se ve bien, la grabación, que espero que también, ya lo compramos en Alicante, y teníamos otro problema, y es, ¿firmará bien la cámara? bueno, ¿firmará bien? al final parece que sí, vamos a ver con más detalle, o desde otra perspectiva, el consor vocal, que habría de decir, el mini consor, bueno, ya hemos definido lo que es un consor, un cuarteto de voces, es un consor, porque es el mismo instrumento, en cuatro tambores, o en cuatro tamaños, no tiene por qué haber soprano, bajo, tenor y alto, eso no tiene por qué, igual que en un consor, por ejemplo, en el actual del cuadro, falta el modelo alto, no está, pero sí que hemos visto ya, un violín previo alto, de un consor que se dé, si nos atenemos a un criterio, que es el de buscar consors, entonces el puzzle, poco a poco fue aparecido, no lo veíamos todo, todo, pero siempre veíamos, que las figuras, todo se iba completando, y hasta el final, el final fue cuando identificamos la cabeza falsamente torcida de los bebés, este es el concepto original, esto es un error mío de tiempo, parece ser, esto probablemente corresponde a otro mundo, esto no, estos, estos cuatro dedos siguen siendo visibles en el cuadro, más visibles, pero no son de nadie, sostenían esta partitula, él, probablemente, era tiziano, porque tiene su contorno, y él, probablemente, era pintoretto, y la identidad de los dos monjes, pues todo se andará, tenemos tiempo, lo voy a mostrar mejor, aquí lo estamos viendo, aquí, esta es la silueta de Chester, del bufón, desde que está ahí, que no es música del corazón, esta es, lleva un burrito, y tiene más o menos esta silueta, en los rayos de aquí, y aquí, hemos superpuesto, la silueta, que nosotros mismos habíamos hecho, sobre el cuadro actual, cierto Manuel, es que te inventas, porque la pelilla, porque bueno, ya lo sé, ni estoy dibujando, el contorno exacto de tiziano, como era ni nada, sino también el veronés, oculta la barba detrás del, pero al final, la silueta que tú veis ahí, tiene una forma, de forma, bueno, que eso es lo que creemos que pasó, que este era tintoretto en origen, este era tiziano, no estaban tocando, con trabajo ni nada, estaban, estaban, porque eran la escuela veneciana, incluido el maestro, fallecido, estaban los más gordos, mientras que, aquí, ahora, también mostraré mejor eso, aquí podemos ver esa mano que decía, esto es un clavijero, bueno, si es un laúd, eso tiene que ser un clavijero, ahora lo he dicho mejor, cuando las autoridades me den la razón, pero, esto actualmente es esta mano, que es lo que estoy diciendo, es una mano extraña, porque, no está pintada en ninguna posición, sino simplemente rellenando la forma del maestro, perdón, la ligero, para disimular el maestro, mire tú como está, está apoyada como así, ¿qué estás haciendo ahí? Piltrafía, si tú no eres un noble, él no es un invitado, es un sirviente, recoge, claro, ¿qué estás haciendo? Empujando el plato, esa mano, esa mano fue pintada, una de las cosas que incluía el contrato, que no lo he dicho, pero lo hemos dicho en otras cosas, era que debía incluir, aparte del vino que él pidió, los monjes también le pidieron cosas, tenía que tener metales preciosos en la composición, en los pigmentos, pero también tenía que tener el mayor número de figuras posible, hay más de 130 en el cuadro, solo en la parte roja, pero eso es lo que estoy diciendo, esta mano está exactamente ahí, en el clavijero, y los presentes me dirán, si no tienes un extraño, no quiero decir marciano, pero que es una postura innatural, apoyas los nudillos como un chimpancé, ¿y qué estás haciendo? Empujando el plato, no estás cogiendo nada, eso por un lado, y por el otro, aquí quizás se vea mejor, que está más ampliado lo que decía, todavía hoy se pueden apreciar en el lienzo real, los contornos de la partitura original del consor, que está bastante más ampliado, esos dedos no son de este, tampoco son de Chester, aunque es lo primero que pensábamos, como que está, no es el respalso, están ahí, han quedado ahí, adreden como un resto del primer consor, del original. Ah, perdón, es que a veces me olvido, ¿qué falta aquí? ¿La transición de esta Giorgione? ¿Qué falta aquí arriba? ¿Se puede apreciar lo que digo? Claro, por sencillez y por pragmatismo, no me voy a atrever a silotear todo lo que parece que es, porque hay mucho riesgo, lo que es evidente es que esta zona es más ancha que estas dos rayas que se ven aquí, que son más típicos, o como ocurrieron, y lo otro no es la misma. Bueno, pues, hemos avanzado mucho, estamos al final, solo queda mostrar el conjunto entero, las dos mitades, lo que es el clavecín, ya hemos solucionado por el camino algunos de los problemas, los más gordos, el del delir equivocado, el de la cabeza también. Aquí vemos el cuadro de nuevo, para no perdernos, la zona central, el círculo de los cómicos, se entiende como, este era el tema del cuadro, y no, que no digo yo que no, el milagro, los apóstoles, a la mesa hay sentados personajes importantes de la época, el rey de Francia está por aquí también, aquí el Rior también, el que acabó el cuadro, este era un artífice manierista, pintado en escenas bíblicas, pero con retratos de personajes vivos o famosos que habían fallecido. Luego de las partitoras, todo este enredo hablaremos a futuro, también sabemos ya lo que hay, pero no conviene mostrar las cosas, hay demasiada complejidad articulada como para presentarlo todo de una vez, dice que no hay maldad, ni mala intención, ni nada, sino que todo será público, todo estará documentado, como ya estamos mostrando. Ahora sí, lo vamos a ver en rigor, lo que estaba diciendo, no nos perdemos, ¿no? Estas dos son las actuales del cuadro, se ven ahí, porque se tienen que ver las dos gambas, estas no tienen nada que ver. Aquí vemos al monje, después trombonista, es un trombón, es la mano que mete dentro de la bala, con la suerte, los dedos, esta no tiene nada que ver. Este es Giorgione, las dos manos, estamos viendo aquí, el negativo de los rayos X, normalmente vemos el positivo, más gris, y a veces los mezclo para resaltar las cosas. Este es Giorgione, con sus manos atusantes, presuntamente atusantes, que en realidad sostienen, este mal, el laúd, aquí, el mástil, el clavijero, la mano extraña, y estas son las siluetas que decía, aquí, aquí actualmente está Chester, que es esta silueta, también esta punta, pero es una silueta, demasiado parecida a la Tiziano, y Tiziano, de hecho, no podía estar, no estaba, ahí Tiziano no está, ahí hay un clave, hay dos instrumentos nuevos, pero Tiziano ahí no está, ¿dónde está? Normalmente era Chester, y su compañero Tintoretto, que toca viola de agamba soprano, que es esta, mientras que este es el primer violín, es un violín, esto es la gama definitiva, pues tampoco está, no podía estar, no puede ser un vico, con un clave, ¿dónde estaba? Pues probablemente ahí, ellos dos, no eran la escuela veneciana, estaban en el cuadro, pero no nos pasó, nos pasó a los papeles actuales, lo podemos ver ahora sí, un poco mejor, ya al completo, bueno, a todos ellos, también tenemos que agradecerse, que en alguna sesión nos acordaremos, solo mencionamos a Giorgione, pues, que en la sesión nos escuchamos, la sesión nos vemos, no nos vemos, no nos vemos. Gracias por ver el video